Cristiana Oh, my pretty darling Cristiana, 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 Cristiana Oh, my pretty darling If you say you love me, hurry up to me If you say you love me, hurry up to me Love me for you, oh, Cristiana Cristiana, my pretty darling Love me for you, oh, Cristiana Oh, my pretty darling Love me for you, oh, my pretty darling Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.